¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo, y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar a más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo, bueno, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, hoy vamos a pasar por el Hotfix 6.3.0.5, el que llegó este martes, pero, ¿sabes? Que se cargó el juego. Ahora, el juego ya está de vuelta, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Pero, aquí tenemos los cambios, vamos a pasar por ellos porque son impresionantes. Rest in Peace, los titanes, y no quiero ser tan de esto, pero sí, Bungie se ha pasado con los titanes, y no sé por qué, no creo que se merecieran lo que les han hecho. Definitivamente, habían algunos ajustes que hacer, pero creo que es demasiado. O sea, el titán, por ejemplo, no lo vais a volver a ver tanto, al menos, como lo veíamos antes. Bueno, dicho eso, como veis, tenemos cambios de temporada, de crisol, de gambito, de armadura, de armas, de arquetipos de armas, de eficiencia en el aire, de exóticos, excepcionales, ventajas, habilidades, poder, comerciantes, interfaz y más. Os dejo el link al artículo abajo en la descripción, pero sin más dilación, pasemos a la acción. Empezando con actividades de temporada. Campo de batalla de atraco. Han corregido un error por el que los hechiceros dominan sombras, no podían disparar proyectiles de estasis durante su super. La dificultad de leyenda ahora otorga progreso para varios triunfos y desafíos. Luego, las actividades rituales de temporada del año 5, ahora, cuentan con el progreso de ritual de todas las aventuras de catalizador exóticos del pase de temporada. Lo que significa que si tienes que sacar cualquier catalizador de los exóticos del año pasado, los puedes sacar ahora, con más facilidad. En el pase de batalla, hay una ventaja que aumenta en no sé cuánto por ciento el progreso de esas aventuras de exóticos. Se suele aplicar solo al exótico de temporada, pero ahora se aplicará a todos aquellos anteriores exóticos que también se beneficiaban de esto cuando estaba en su pase, en su temporada. Luego, han corregido un error por el que el triunfo ritual de la temporada progresaba con lanzagranadas pesados en lugar de fusiles de pulso. Pasando a Crisol, solo hay dos cambios. En disputa, han restablecido el modo y se ha eliminado de la rotación semanal. Esto se supone que lo aplicaron, pero no se había visto, hubo un error que no lo mostraba. Ahora, por lo que tengo entendido, ya está correcto y se puede ver en el juego. Podéis jugar disputa bien. Luego, en cuanto al modo de juego duelo, han corregido un error por el que las reanimaciones no se mostraban correctamente en el marcador. Pasando a Gambito, solamente un cambio, han aumentado la ganancia de reputación más de un 50%. Damn, damn. A farmear Gambito. Ahora casi que, ¿sabes? Mira que había pocas cosas que me pudieran hypear para jugar Gambito, pero eso suena bien. Jugabilidad y participación. Armaduras. Atentos. Rampas de Citán, el exótico de Citán, el que te permite poner las barricadas y disparar a través de ellas. Han aumentado un 70% la recuperación de la habilidad barricada mientras tienes este exótico equipado. Rampas de Citán. Lo que significa que tardarás un 70% más en lanzar barricadas. También han aumentado un 25% la cantidad de daño que los jugadores inflingen a una barricada de rampas de Citán en particular. Así que serán más fáciles de destruir. Como nota de los desarrolladores, nos dicen que este cambio debería reducir la frecuencia de aparición de una barricada de rampas de Citán en PvP. Además de ofrecer más oportunidades para contrarrestar de forma efectiva. París, deja eso. Se está comiendo su pinche cama. Armas. General. Se ha ajustado las recompensas de los encuentros de incursión de cripta de la piedra profunda para favorecer las armas con visión profunda cuyos patrones no se hayan desbloqueado completamente. Feliz farmeo. Sí. ¿Vale? Esto significa que cripta de la piedra profunda en particular ahora merece mucho más la pena. Esta semana, si no me equivoco, está para farmear. Así que he recomendado que le deis caña. Básicamente, antes había un 5% menos de probabilidades de obtener esas armas con borde rojo. Ahora hay más. No sabemos cuánto exactamente, pero seguramente que los de Reddit ya están haciendo el estudio. Luego, han actualizado la ametralladora conmemorativa de cripta de la piedra profunda para ofrecer impacto rápido y reservas de alto impacto como opciones de creación, así como apetito frenético y bajo presión. Esto incluye soporte de creación para las versiones mejoradas de estas ventajas. También han corregido un error por el que el pájaro de Malagüero no mostraba la estadística correcta de tiempo de tensado en el interfaz de usuario. Ahora, atentos. Pasamos a arquetipos de armas. Empezando por sus fusiles, en general... Ahora jugamos. Empezando por general, han aumentado un 30% aproximadamente el daño y la reducción de asistencia de apuntado a un valor 0. También han disminuido un 10% aproximadamente el daño y la reducción de asistencia de apuntado a un valor 100. 10. Sí. O sea, gran nerf. Aún así, creo que van a seguir mereciendo la pena. O sea, van a seguir estando bien. Sobre todo el que os recomendé ayer, ¿vale? Que estaba vendiendo el armero. Está increíble, así que no os rayéis por eso. En cuanto a los adaptables, los subfusiles adaptables, han aumentado el multiplicador de tiros a la cabeza de 1,44 a 1,5 y el daño de los tiros a la cabeza pasa de 16,2 a 16,9. Eso es un buff. Bien por eso. En cuanto a precisión, han aumentado el zoom de pesadilla forense de 13 a 14. En cuanto a fusiles de pulsos, cambiamos de arma, fusiles de pulsos, en general han disminuido un 10% aproximadamente la reducción de asistencia de apuntado a un valor 100. Se ha disminuido un 5% aproximadamente la reducción de daño a un valor 100. Y han reducido el retroceso un 20% solo al usar ratón y teclado. ¿Ok? No te rayes. Si juegas con mando. En cuanto a peso ligero, han reducido el zoom de combatiente BXR55D20 a 18. Ese es el pulsos de Halo, ¿vale? El que se obtiene en retos de la eternidad. En cuanto a pistolas, en general solo hay un cambio. Han reducido de 30% a 20% el incrementador de la distancia de reducción de la asistencia de apuntado de temporada 18. Pasamos a la eficacia en el aire. Esto que abrió mucho a la gente cuando lo lanzaron al principio. En cuanto a armas principales, asistencia de apuntado. Han reducido un 60% aproximadamente todas las penalizaciones al apuntado automático. La trayectoria de balas. De las armas principales con 0 de eficacia aérea, ¿vale? En el aire. Por ejemplo, se ha reducido la penalización de 1,2 a 0,5 grados. Tanto a jugar con ratón y teclado como con el mando. También han aumentado un 50% aproximadamente el ángulo de precisión, ¿vale? La distancia a la que puedes estar del objetivo. Y conseguir un tiro a la cabeza en vez de un disparo al cuerpo. Gracias a la apuntado automático. Con 100 de eficacia aérea. También se ha modificado la curva para que sea exótica. Excepcional. De modo que proporcione un beneficio mayor con una eficacia en el aire alta. Tanto al jugar con ratón y teclado como con el mando. Luego han eliminado todas las penalizaciones adicionales de magnetismo. Fricción de la retícula de las armas principales. Ahora, con valores de eficacia aérea entre 60 y 100. Se obtiene una bonificación de magnetismo, ¿vale? Al contrario de cuando no existía eficacia aérea, ¿vale? Que era 0,5 grados con 100 de eficacia aérea. Solo al usar el mando. En cuanto al cambio. Luego, han reducido las penalizaciones de precisión de todas las armas principales. Con 10 de eficacia aérea. Ahora son tan precisas como si tuvieran equipado el modificador en puñadura de Ícaro. Antes de temporada 17. Anteriormente disfrutaban del nivel de precisión de 30 de eficacia aérea. En cuanto a reducción aproximada de la penalización. Cañones de mano, pistolas, un 60%. Automáticos, explorador, pulsos y subfusiles, un 20%. Y arcos, un 30%. En cuanto a armas especiales. Fusiles de francotirador y escopetas de postas. Han reducido un 50% la penalización de precisión en el aire. Y en cuanto a escopeta de perdigones. Han eliminado completamente la penalización de precisión en el aire. Y la penalización de ángulo de dispersión en el aire sigue presente. Pasamos a exóticos. En cuanto a mensajero muerto. El explorador favorito en PvP. Ya no lo será tanto. Han reducido un 35% el daño de salpicadura de las ondas contra jugadores. O de hecho, no espera. Mensajero muerto. Las granadas, disculpa. Sí. Las granadas, mensajero muerto. Han reducido un 35% el daño de salpicadura de las ondas contra jugadores. Se usaba mucho en PvP también. Ahora, en cuanto a historia del hombre muerto. ¿Vale? Del que hablábamos. El explorador favorito en PvP. Han eliminado la penalización de daño por tener 5 acumulaciones de púa craneal. También han reducido un 25% los ángulos del cono de asistencia de apuntado. Al disparar sin apuntar. Y la eficacia en el aire cuando se juega con teclado y ratón. Nerf. Luego han reducido de un 20% a un 5% el ángulo del cono al disparar con la mira. Nerf. También han reducido de 3 a 0,8 grados el ángulo del cono de precisión al disparar sin apuntar. Y han reducido de 1,5 a 1,1 la reducción del apuntado automático de los disparos sin apuntar. Si esperabas que hubieran aumentado algo, nada. Solo nerfs. En cuanto a ventajas. Ahora, giro de la fortuna se desactiva con 2 fallos en 6 segundos. Y se ha corregido un error por el que la ventaja levitación perfecta podía hacer que la ventaja frenético se activara antes de tiempo. Pasamos a habilidades. Se ha aumentado un 20% aproximadamente el tiempo de recuperación de las siguientes habilidades de clase. Barricada imponente, que pasa de 40 a 48 segundos. Barricada ofensiva, que pasa de 32 a 38 segundos. Base de propulsor. Bueno, el propulsor pasa de 30 a 36 segundos. Evasión de tirador, que es el esquivar del cazador, de 29 a 34. Y evasión de jugador, el otro tipo de esquivar del cazador, de 38 a 46 segundos. Big nerfs. Luego, toque atronador y granada-tormenta. Han reducido de 40 a 30 el daño de los relámpagos de la tormenta itinerante. También han añadido un redardo de 0,24 segundos a la creación de la tormenta itinerante después de la detonación de la granada principal. Esos 0,24 segundos van a salvar vidas. Puede parecer poco, pero van a salvar vidas. Ya están salvando vidas. Luego, la velocidad de desplazamiento inicial ahora es de 1,5 milisegundos y aumenta durante 1,3 segundos a una velocidad máxima de 3 milisegundos. Anteriormente era de 3,5 milisegundos en todo momento. Nerfs. Luego, el rango de rastreo ahora aumenta durante 2 segundos tras su creación, en lugar de empezar con el tamaño completo. 2 segundos hasta que empiece el rango de rastreo. Y va a repetir, 2 segundos, ¿vale? Ya está. No sé, estoy animado. Será el café de hoy. Luego, han eliminado las penalizaciones de estabilidad del arma, temblor y ángulo de dispersión de los perdigones de las escopetas que se aplican al jugar al deslizarse. ¿Vale? Sí. En cuanto a poder y progreso. Eso es bueno. Sí, ahora se viene algo bueno. Los engramas peculiares, los azules. Ya no aparecerán tras alcanzar el límite máximo temporal de equipamiento. Para quien no sepa qué es eso, es como el límite de poder mínimo, ¿vale? Es como hay un mínimo. A partir de ahí ya no te lo dan. Actualmente, no estoy del todo seguro cuál está. No sé si era 1.500, ¿puede ser? O 1.550, quizás está. Creo que es entre 1.500 y 1.550. No debe ser mucho actualmente. ¿Vale? Y sí, bien. Porque eso hacía que se hinchara administración con ítems que no necesitamos, además de perder los que queríamos. Y luego, por otra parte, se otorgará una cantidad equivalente de lumen, ¿vale? En lugar de estos engramas que nos daban antes. También implementarán ese cambio hoy mismo, el otro día, aunque tardaron en aplicarlo del todo. ¿Vale? Aparentemente no funcionaba del todo bien, igual que lo de la disputa. Pero ya debería estar bien. Por lo que bien Bungie Help, si no me equivoco. En cuanto a comerciantes, han aumentado un 25% la reputación obtenida con el armero para compensar la falta de engramas peculiares. Eso está bien. Y deberían añadir aquí lo que hemos mencionado antes de que en Gambito han aumentado un 50% la reputación. O sea, si refieren a las partidas, seguramente. Pero está bien. Luego, en cuanto a contratos y aventuras. Ya estamos llegando al final. El incremento de aventura de catalizador exótico ahora se aplica a todos los catalizadores de exóticos del pase de temporada anteriores. Lo que os comentaba. Lo que os comentaba, ¿vale? Todos los exóticos de pases de temporada ahora se benefician de esa ventaja del pase. Ya sea cual sea. Esta temporada o la siguiente. Luego, los triunfos. Forma, armas opulentas y las pesadillas toman forma. De la temporada, los atormentados ahora registran correctamente la formación de armas. Ya iba siendo oro. Ya. Han pasado dos temporadas desde entonces. Pero mejor tarde que nunca. Dice, si formasteis una de estas armas y no completasteis el objetivo para ella, podéis formar de nuevo el arma sin cambios y sin coste para que cuente para el objetivo. Luego, el séptimo paso de la aventura, la forma oculta, para desbloquear revisión cero, ahora registrará correctamente la formación de armas. Bien. Al igual que con el triunfo antes mencionado, se puede formar de nuevo remisión cero sin cambios para que cuente para el objetivo. También han ajustado los requisitos de los patrones de la aventura informe, señuelo e invertido para desbloquear la aguja excepcional. Importante. Las agujas exóticas. O sea, ahora la receta solo requiere una parte del patrón de armas del manantial, ¿vale? Solo uno para poder crearlas y avanzar con la aventura que era el pase más tedioso, digamos, el que mucha gente dejó porque no querían farmear manantial. Además, la primera aparición diaria de un arma de manantial tendrá visión profunda. O sea, ya no tienes excusa para no coger las gujas. Puedes seguir diciendo no merecen la pena y siguen sin merecer la pena. O sea, las mejoraron un poco, ¿vale? Pero hazte con ellas, ¿vale? Por la colección. Ahora merece la pena farmearlas. Es decir, es easy. Y, atentos, una vez se desbloquee para un personaje, las recetas de aguja exóticas respectivas de cada clase se pueden comprar en el panel de pruebas. No tienes que seguir farmeando manantial. Bien. Ahora, el cuarto paso de la aventura. Informe. Datos de la reliquia de la reina bruja. Registra la formación de armas. Ya va siendo hora. Los requisitos para formar de nuevo un arma con ventajas mejoradas se han eliminado temporalmente. Formar cualquier arma completará ese objetivo. Al margen de que el arma cuente con ventajas mejoradas. Ahora, el sexto paso de la aventura. Reformar el enigma de la reina bruja. Registrará la formación de armas. Al igual que para la aventura. Datos de la reliquia. Donde se ha eliminado temporalmente el requisito de ventajas mejoradas para el paso de aventura el enigma. Ya llegando al final. Último cambio. Reformar el enigma contará para este paso y al margen de que el arma cuente o no con ventajas mejoradas. Y ya lo último. Pasando a interfaz de usuario y experiencia del usuario. Han corregido un error por el que el icono del sello glorioso era distinto al resto de sellos. Hemos terminado. Resumen. Nerfs a los titanes. Nerfs exóticos. Nerfs a habilidades. Huevo de nerfs. ¿Vale? Pero ya no habrá engramas azules y eso es bueno. Han aumentado un 50% la reputación de Gambito. Eso es bueno. ¿Vale? Y ya me diréis vosotros abajo en los comentarios cuáles son vuestros cambios favoritos y los que no. ¿Qué tal se siente el PVP? Sobre todo para los titanes. Los que seáis main titanes actualmente. ¿Y qué tal os ha ido el día? Dejadme todo eso abajo en los comentarios. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos. Tú lo has dicho en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. O en otro si vas a verlo. O en otro si vas a verlo.